El nombre de la obra. Herederas de las Pirinetas. ¿De qué se trata? Es una obra, es una comedia divertidísima, de cuatro mujeres, cuatro personajes muy disparatados, cada una con una característica, que está ambientado en los 80 y eso es divertidísimo, porque aparte nos reímos mucho de nosotras mismas. El 16 de febrero a las 21 horas, aquí en el Teatro Mercedes Sosa, somos las primeras... ¿Nombre de la obra? Perdón, pero tengo las bolas llenas. ¡Oh, bueno, qué fuerte! ¿De qué se te va a tratar? Es un variété muy desvariado, somos cómicos, transformistas, cantantes, hacemos de todo un poco, vas a tener poesía, vas a tener música, vas a tener sketch, personajes, las divas de la televisión, todo con mucho, 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 mucho humor. Cosas sí que no se lo pueden perder, porque está bien divertirse y volarse un poco la cabeza un ratito. ¿Cuándo la podemos venir a ver? El sábado 17 de febrero a las 21 horas en el Teatro Mercedes Sosa. ¿Nombre de la obra? El Loco y la Camisa. ¿Qué vamos a ver en El Loco y la Camisa? Y bueno, en El Loco y la Camisa vamos a ver esta historia que viene del año pasado, que viene a destapar un poco temas complicados y ponerlos sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a poder ver la obra de Loco y la Camisa? Sábado 24 de febrero a las 9 de la noche. Los espero a todos, Nico, a Lavero, a Renzo, a César, a todos acá. Así deseamos parte de la experiencia de Loco y la Camisa. ¿Nombre de la obra? Yo Encarnación Escurra. ¿Qué vamos a ver en Yo Encarnación? Uy, en Yo Encarnación Escurra la vamos a ver a Encarnación, contando su historia de vida, sus pasiones, sus amores. Encarnación Escurra es la esposa de Juan Manuel de Rosas, es un personaje histórico, real, y en esta apuesta vamos a ir relatando un poco de la vida de ella. ¿Cuándo la podemos ver? El 2 de marzo a las 21 horas. ¿Nombre de la obra? Estafadas por la historia. Ah, bien, ¿de qué se trata? Hablamos de la historia de cuatro mujeres, que fueron fundamentales para la declaración de la independencia, para la historia de Tucumán, para la historia de Argentina, y nos divertimos un poco recordando los actos escolares, así que está toda la familia invitada, niños, adolescentes, adultos, a repensarnos cómo nos enseñaron la historia. Tienen que venir a verla porque van a enterarse de cosas que no sabían y particularmente las niñas, las adolescentes, van a poder referenciarse con mujeres, que es necesario ser nombradas y que es importante que conozcan su historia. ¿Qué día hay que venir a verla? El 15 de marzo a las 21 horas. ¿Nombre de la obra? El inglés. El inglés. Una cantata, es decir, a través de la música y las canciones, se va contando la historia de las invasiones inglesas de 1806, seguimos con el rubro historia. La música compuesta por Carlos Podasa, ritmos autóctonos del norte, con una estructura armónica muy bien lograda, así que estamos expectantes por la fecha. Bueno, yo también estoy expectante, ¿en qué fecha exactamente? 16 de marzo, sábado, 21 horas, nos vamos a emocionar, seguramente nos vamos a emocionar, muy divertida por partes, muy profunda en otras, así que vengan 16 de marzo, 21 horas, los esperamos. Bueno, esto fue la cartelera de febrero y de marzo del Mercedes Sosa, realmente reciben el teatro con teatro independiente del primer nivel, con obras creativas y divertidas y una diversidad increíble, así que no pueden perderse a temporada de verano. Chau!